El mundo se ha vuelto loco mamá Yo no encuentro todavía los caminos de amor Sin más consuelo corazón de tu cintura Un recuerdo pa' la noche de silla y sin sabor Esta locura que no se cura Y esta locura que no se cura Y esta locura que no se cura Y esta locura que no se cura El mundo se ha vuelto loco mamá El mundo se ha vuelto loco mamá Un recuerdo pa' la noche de silla y sin sabor Música Esta locura no se cura Y esta locura no se cura Y esta locura no se cura Y esta locura no se cura El mundo se ha vuelto loco 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 Gracias por ver el video.